Hola amigos, bienvenidos a este vídeo. Vamos a abordar el problema del error. El usuario no ha inhabilitado la plataforma, no se permite la acción intentada porque el usuario ha inhabilitado la plataforma de Facebook. Esto ocurre porque tenemos páginas o perfiles de los más actuales de Facebook. Con las versiones clásicas de las páginas y de los perfiles no pasaban. Entonces tenemos dos opciones. Bueno, esto ocurre cuando compartimos con el botón de Facebook de YouTube. Entonces tenemos varias opciones. Copiar el enlace, directamente nos vamos a lo que es nuestro perfil o nuestra página y lo copiamos. Por algún motivo que desconozco, a veces no sale la miniatura con el enlace como me pasó anteriormente. Tenemos otra opción, podemos ir a insertar, copiamos todo el código y lo pegamos en qué estás pensando. Una vez que te salga la miniatura, ya lo podemos borrar y escribir lo que queramos. Vamos a publicar y listo. La otra opción más radical ya, pero la más cómoda, es volver a hacer clásica la página o el perfil. Esto lo tienen que hacer bajo su propia responsabilidad ya que cambia algunas cosas, incluso algunas funciones. ¿Cómo cambiamos la versión clásica? Vamos a ir a nuestra página de Facebook. Con algunas no se puede. Imagino que será con las últimas que se hayan creado, que lo han inhabilitado. En las que sí se puede. Entramos a nuestra página y le damos a los tres puntos dispuestos horizontalmente. Y ya aparece cambiar a versión clásica para página. Damos clic ahí. Leemos todos los avisos que nos van a salir. Le damos a continuar. Tenemos que leer todo esto. Ustedes lo van a hacer bajo su propia responsabilidad, como he dicho antes, porque hay muchos cambios y muchas diferencias de la versión clásica a la versión actual. Le damos a continuar. Y continuar. Le damos otra vez a cambiar. Aquí nos dice un aviso de que la versión clásica para página dejará pronto de existir. Pero bueno, es algo temporal. Igual cuando deje de existir ya lo otro no da error. Aquí tengo otra vez la versión clásica. Ahora voy a compartir. Ahora sí me deja. Puedo elegir aquí compartir en una página que administro. Y me va a salir pues las que tengo. Las que no son versión clásica pues no aparecen aquí. Con este perfil también puedo. Lo voy a volver a hacer. Bueno, voy a cortar ya la grabación. Muchas gracias por la visita. Espero que os haya servido un poco de ayuda esto. Cuidado. Chao, chao.